Esta capitalina quien viene a demostrar a los escenarios de aquí, del Teatro Balboa, un clásico de la música y a demostrar por supuesto de qué está hecha. Ella es Alison Berríos con el tema El Hombre del Piano. Esta es la historia de un sábado ¿Te importa qué mes? Y de un hombre sentado al piano ¿Te importa qué viejo café? Toma el vaso y le tiemblan las manos apestando entre humo y sudor y se agarra su talad en un frango volviendo a su eterna canción La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tu contrabes viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrotar la piel Cada vez que el espejo de la pared Te devuelve más joven la piel Se defiende los ojos Y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos Tomada Que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer Vencido por una mujer Alisson de Ríos Como ha crecido mi pequeña Te canta conmigo A proyecta estrella Que salto Que rico Veo la cara Omar Alfano Omar Alfano Está sudando amigo A ver Omar Alfano Cuénteme No, mira, mira Sinceramente cuando la luz sale Sabe, sinceramente cuando la luz sale